Vamos, vamos a la señal en vivo líder de RCR siete cincuenta punto com, RCR siete cincuenta punto com, allí nos ves completamente en vivo y directo, pero en diferido, lo puedes ver también en nuestro canal de YouTube, RCR siete cincuenta o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Arranca la semana, venimos de la semana santa, y yo arranco en clave reflexiva. Le comentaba a Daniel, antes de comenzar el programa del día de hoy, cosas de la vida, ¿no? Yo anoche, Daniel Lara, como a las, bueno, ya no era, ya no era anoche, ya era hoy, como a las doce de la noche, a la una de la madrugada, yo estaba disfrutando una entrevista que le hicieron a un autor español, que yo sigo desde hace algún tiempo, veterano, pues, del tema de la, de la literatura, de la comunicación en España, que es el señor Fernando Sánchez Dragó, y a él le hicieron una entrevista, hace como un año, sobre un, un libro, y más que un libro, una filosofía, que a mí me ha interesado mucho, que es la filosofía del taoísmo, que básicamente, pues, es un modo de asumir la vida, es una, es un libro casi anónimo, que realmente, aunque tiene un autor supuesto, nadie sabe realmente quién lo escribió, y que es un, es un, es un libro milenario, es un libro que tiene muchísimo tiempo, el Tao Tequín, y ese es un libro del que ha hablado Sánchez Dragó de mucho tiempo, y yo quise ver anoche, creo que ya la había visto, la estaba volviendo a ver, una entrevista de este señor, y la compartí, como a la una de la mañana, dos y media de la noche, porque es larguísima, y la, a esa era la hora que tenía chance, ¿no?, de verla, de escucharla, sobre todo. Bueno, me fui a dormir con esta entrevista, y con otras cosas, por ejemplo, estaba viendo una conversación, luego, de Sánchez Dragó, con el fallecido Jesús Quintero, y es otro de mis referentes en el mundo hispano, pues, de la, de la comunicación, fallecido recientemente también, y con una persona que está viva todavía, que es el otro autor español, Antonio Gala, que es un tipo súper particular, ¿no? Gala tiene como noventa y tres, noventa y cuatro años. Estaba viendo estos tres tips, y con eso me fui a dormir. Pues, Daniel, me despierto a esta mañana, y yo digo, ¿qué breve es la vida? A veces, aunque uno diga, bueno, cien años son cien años, para quienes casi los han vivido. Bueno, me despierto en la mañana, y veo que Fernando Sánchez Dragó le dio un infarto esta mañana, se murió a los ochenta y seis años, justamente, la persona con la que yo me acosté ayer, prácticamente, escuchando, ¿no? Y bueno, me he puesto a pensar, Daniel, que, 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 que realmente la vida hay que disfrutarla. Hay unas cosas tan breves, tan, tan como tan, tan finitas, tan, tan acotadas, que uno a veces se pone a pensar estupideces, y no dice, ay, no sé qué, que se pone a enrollarse. La vida hay que disfrutarla, amigo mío. Me, me he quedado con esa reflexión hoy. Hoy, cuando he conocido, fundamentalmente, la muerte de Sánchez Dragó, y de cómo se murió. Le dio un infarto, y ayer estaba con unos gatos que él tiene, y está, estaba compartiendo con sus amigos. Había puesto unas fotos, como cuatro horas antes de que le diera el infarto. Entonces, una cosa loquísima, pero bueno, ya una persona que había vivido ochenta y seis años, y que dejó tanto. Quienes han leído, o escuchado, porque más que la obra escrita, es conocido, son conocidos los programas de, de este personaje. Bueno, sabrán de lo que les hablo. Fernando Sánchez Dragó. Daniel, buenas, buenas tardes, y feliz inicio de semana, que bueno, que aquí arranqué. Feliz inicio de semana, para ti y para todos los que ya se encuentran con nosotros conectados. Saludos a Gregory desde el Corozo, Estado de Monaga. Saludos a Encarúpano, que también nos, nos escuchan. Saludos a, y quiero decirlo siempre, bueno, está Bernabélico en California, y hay mucha gente que nos escucha, pero yo, yo no puedo dejar de hacer referencia, Neomar, que porque me parece particularmente un honor, yo, yo, yo lo siento así, cuando se reportan, se reporta audiencia desde Cuba, gente que nos está escuchando en vivo desde Cuba a través de Facebook, y antes de, de, de salir al aire, lo conversaba con, con, con Neomar, no estábamos al aire, sobre la posibilidad de seguir saliendo en vivo por otra plataforma, vamos a empezar a salir por Twitch, probablemente esta misma semana, con el programa en vivo, y entonces, ¿cuál es el sentido de estar en Facebook? ¿Cuál es el sentido de estar en Instagram? ¿Estar en YouTube? ¿Estar en, en Twitch? ¿Estar en, estar en, porque hay distintas, hay personas que tienen acceso a distintas plataformas, no todo el mundo tiene acceso a, a YouTube, por ejemplo, y eso yo lo, o sea, lo veo en vivo, porque yo reviso las estadísticas, junto con mi equipo, reviso las estadísticas de cada plataforma, y al revisar las estadísticas de cada plataforma, nos encontramos que, por ejemplo, en el caso particular de países como Perú, como Colombia, e inclusive en cierta medida Chile y Bolivia, e inclusive Ecuador, la sintonía de venezolanos, evidentemente que se encuentran en esos países, es mayor por Facebook que por, que por YouTube. ¿Y a qué se debe esto, Neomar? Esto se debe a que en esos países, particularmente en Perú, entiendo que en Colombia también, existe una, ¿cómo se llama? Unos planes de telefonía móvil celular, que te permite tener una tarifa plana mensual, donde tú no, donde te incluyen el Facebook, de tal manera que no consumes los datos, para los que no están conectados a Wi-Fi, no consumes los datos mientras revisas el Facebook, o ves videos en Facebook, porque está incluido en tu plan. Entonces, muchísima gente que no tiene para estar gastando en los megas, porque no tiene Wi-Fi, o porque en whatever, le es mucho más sencillo ver contenido por Facebook. En el caso de Venezuela, muchísima gente tiene mayor facilidad de vernos en vivo por Instagram, porque la calidad del internet que poseen no les permite vernos sin interrupciones por YouTube. Por esa razón, tanto en Instagram como en Facebook, les sirve mejor y tienen acceso. Entonces, ¿por qué repetir la señal por varias plataformas? Precisamente para que las personas tengan acceso al mensaje, y es lo que en realidad interesa. No ser exclusivamente de YouTube, exclusivamente de Facebook, exclusivamente de Instagram, sino poder difundir el mensaje por la mayor cantidad de plataformas, y que esto sea del gusto y del agrado, y además accesible para todos aquellos que quieren tener acceso a nuestro contenido. Por eso es que cuando a mí me saluda gente desde Cuba, que normalmente lo hacen a través de Facebook, yo entiendo que eso es lo que pasa, que en efecto hay una audiencia ávida de saber qué está pasando en Venezuela. En este fin de semana me preguntaban, y se lo voy a dejar aquí a la gente de Cuba, porque como nos están escuchando en Cuba, quizás son ellos mismos los que nos van a decir. Me comentaba en esto de un amigo piloto, venezolano, me decía, Daniel, ¿qué está pasando ahorita en Cuba que hay tanto cubano yendo a Venezuela? Hay una bonanza en Cuba ahora. ¿Quiénes son esos cubanos que están yendo a Venezuela con frecuencia? Y hay vuelos de distintas aerolíneas públicas y privadas, e inclusive con operaciones de carga grandísima, porque llegan a Venezuela y se van a todas esas tiendas de venta de electrodomésticos y de equipos electrónicos, y se llevan de a dos y de a tres televisores, se llevan de a dos y de a tres celulares. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué se está dando ese fenómeno ahorita? ¿De dónde está saliendo ese dinero? Porque sí se entiende que hay remesas. Sabemos que hay remesas, pero la remesa que te pueden mandar no te da para irte a Venezuela y comprarte dos televisores, tres celulares y ese tipo de cosas. Entonces, seguramente nos podrán ilustrar mejor los propios cubanos, ¿no? Y es también de ese fenómeno que, bueno, que se están yendo gente que va y viene de Venezuela, desde Cuba para Venezuela, a comprar allá. Yo me imagino que habrá algún término para decirle a lo que nosotros llamamos enchufados en Venezuela, ¿cómo los llamarán en Cuba? ¿Tendrán algún nombre? ¿Qué es un enchufado? Un enchufado es una persona que tiene cierto tipo de privilegios, que cuando todo el mundo está comiendo con la cartilla de racionamiento, él tiene el privilegio de comprar en las diplotiendas, que cuando todo el mundo tiene un internet mediocre, él tiene un mejor internet porque alguien se lo provee o alguien se lo paga o porque es hijo de alguien o es familia de alguien o tiene algún cargo. Señores cubanos, díganme ustedes, ¿tienen algún término para referirse a lo que nosotros llamamos enchufados? O ustedes lo llaman enchufados también. ¿Quiénes son esos cubanos privilegiados que están viajando de forma masiva a Venezuela a comprar electrodomésticos y a gastar real? Como decían los venezolanos que iban a Miami antes del Viernes Negro, que iban a Miami a gastar real. ¿Qué es eso? Eso alguien no tiene que explicar, Neumar. Esas son cosas que hay que saber. Claro, claro. Fenómenos incomprensibles. Vamos a ver si logramos explicarlo. Yo no creo, pero bueno. Que alguien nos cuente de que hay que pasen algunos minutos. Tenemos que hacer la pausa comercial a esta hora de la tarde y ya venimos con más por su RCRD y así nos va. Ya venimos. Usted escucha y así nos va. Con Daniel Lara y Neumar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos. Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution. Venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos. De la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba fromdistribution punto com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution. Excelencia en insumos médicos. Pasa palos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos. Amarantas Catering. Porque pasapalos los hace cualquiera. Pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos. Requerido para todo tipo de eventos o festividades. Utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram. Arroba Amarantas Catering. Arroba Amarantas Catering. ¿Pero qué le pasó al señor Neomar Hernández que está en mute? El señor Neomar Hernández está en mute. Es que estaba... Empieza a hablar ahí. Usted empieza ahí a divagar. Y no se lo escucha, amigo. Sí, sí. No, aquí estamos de vuelta y quería ratificar. Bueno, que la gente que está en Cuba, que nos ve bien sea en vivo o en diferido desde Cuba, por favor manifieste su presencia. Déjenos un comentario ahí en el canal de RCR. Si está en Facebook, deje un comentario por Facebook, deje un comentario, mande su saludo para saber cuál es la gente de Cuba que nos está siguiendo acá. Cosa que nos llena de mucha alegría. Daniel, ¿qué hiciste la semana? Vamos como el colegio. Vamos como el colegio. Niños, ¿qué hicieron en vacaciones? Yo en Semana Santa, bueno, trabajé. Ah, yo también. Yo trabajé hasta el viernes, pero aquí es feriado inclusive hoy. Aquí fue feriado desde el jueves, viernes y hoy lunes. Y yo me fui el día sábado, me fui a Berlín a visitar a unos amigos. Y a, bueno, a pasear por Berlín. Estaba delicioso el clima. Hubo buen sol. Se paseó. Grabé algunas cosas para mis suscriptores en Patreon. Desde allí, desde la puerta de Brandenburgo. Y desde el monumento a las víctimas judías del nazismo. El monumento a las víctimas homosexuales del nazismo. Y grabé algunas cosas interesantes por allí también. Y eso lo van a ver mis suscriptores en Patreon. En un programa exclusivo para ellos llamado A Dónde Fueres. Y usted, Neomar Hernández, ¿usted qué hizo? Yo trabajé hasta el viernes. Nada más tuve libre el viernes. Realmente, pues, nosotros hicimos programa en vivo hasta el, ¿qué? El martes, ¿no? Porque el miércoles no hubo programa en vivo. ¿Sabes qué ocurre? El viernes fui, fue que tuve oportunidad de ir a la, la única misa que fui fue el viernes. Aquí en la iglesia de la Coromoto, en el Paraíso. La procesión luego del santo sepulcro. Y bueno, ya luego lo que vino fue algunas reuniones con amigos y el descanso. Porque de verdad que uno tiene que sacar algún tiempito también para descansar. Eso ha sido básicamente una semana santa que pasó volando, ¿no? Ya, ya se fue, ya se fue el año, Daniel. Ya pasó carnaval, ya pasó la semana santa. Ya, este, bueno, lo que falta es que se pongan preso a Tarek. Es lo único. Este, ya. ¿Estará preso ya? Ya se acabó el gobierno interino. Bueno, que lo anuncien, pues. Ya se acabó el gobierno interino. Gobierno interino, gobierno interino, gobierno interino. Gobierno interino, me suena. ¿Qué es eso? Ajá, bueno, es un recuerdo. TBT, pero un lunes. Oye, pero me imagino, me imagino que está, que está bravísimo. Es, este, eh, eh, esta gente de la oposición falsaria. Porque no se habla, no se habla de ellos. Mira, está pasando una circunstancia. Ayer yo lo estaba diciendo, Daniel. Está pasando una circunstancia muy particular. Es que si tú le metes el ojo a lo que ha ocurrido en las últimas cuatro semanas. Desde que arrancó esta cacería de brujas dentro del chavismo. La oposición ni siquiera pasó a jugar un papel secundario. Que ya lo estaba jugando. La oposición que había entrado toda ella llena, de lleno en campaña. Hace un mes no se sabe nada de la oposición. Fundamentalmente por una razón, ¿no? Y es que la oposición no toca ni un pito dentro de esa situación que se está produciendo dentro del régimen. Que además es la única situación desde hace mucho tiempo real que se tiene sobre cómo se baten las cosas dentro del chavismo o dentro del país. Porque realmente, pues, estamos hablando de lo que, cómo se baten las cosas. Podríamos decir desde el punto de vista político. Pero es que eso no es política. Eso es otra cosa. O sea, ahí podemos decir política desde afuera. Como el cascarón del huevo. Pero dentro, lo que estamos nosotros viendo es todo el tema criminal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes le meten la lupa a todo lo que ha ocurrido en el último mes, no se van a conseguir pronunciamientos de dimensión sobre la oposición. O sea, no va. Bueno, de hecho, la oposición se quedó congelada. Claro, porque la oposición había arrancado un proceso de campañas donde se estaba tratando como de esbozar un país que no existe. Que es un país, bueno, donde hay democracia, donde hay instituciones, donde hay elecciones. Y cuando pasa esto, queda todo el mundo como pajarito en grama, Daniel. Entonces, es muy curioso porque al día de hoy, yo no sé si es que yo, o yo soy el único que está viendo esto, pero yo percibo como una ausencia. Y ojo, yo no lo critico porque es que realmente es que no tienen ni cómo jugar en ese tablero, Daniel, que es el tablero, el único tablero real que se aproxima al escenario de poder de Venezuela. Que es el reparto entre las cuotas, de las cuotas, mejor dicho, que se producen dentro de estas mafias del poder. Entonces, bueno, yo creo que nosotros hemos tenido a nuestro modo, el último vez un baño de realidad. Para los que estaban pensando pajaritos preñados y cosas así, bueno, este es un baño de realidad en donde la vocería y donde las acciones las monopoliza el régimen. Ahí no hay más nada. Es el régimen, el régimen agarró la batuta otra vez. Entonces, este, bien curioso. A mí, yo cuando, cuando trato de entender el entorno, hago dos cosas. Número uno, empiezo a ver lo que dicen analistas serios. Porque yo a veces me siento perdido, no es más, te lo digo. No puedes saberlo todo, ni que uno fuera que, pues. Yo a veces reviso, yo reviso lo que dicen analistas sesudos de algunas cosas. No necesariamente ahorita, o sea, no necesariamente lo que dicen ahorita, sino lo que han dejado escrito. Exacto. Bueno, todo el mundo sabe, yo reviso lo que, las cosas que ve nuestra, o sea, nuestra analista de entorno, astróloga y tantas cosas más que es Alexa Terce. Alexa Terce a veces me da unas bata, unas bataqueadas que dice una cosa. Arroba astralmente. De repente me dice una cosa hoy y entonces yo me quedo, se me queda ahí y cuando vengo a ver dentro de un mes, bestia, esta bicha, me había, bestia, no puede ser. Esta bicha no, la doctora Alexa, o sea, ¿cómo va a decirte que esta bicha? Bueno, esta bicha no, me refiero a esta, cuando, cuando uno ve la, la, ¿cómo se llama? La acción, pues, o sea, esta vaina está pasando. Me lo dijo fue Alexa hace un mes, o sea, me había, me había analizado el asunto, el análisis que me había dado. Entonces es interesante, pero cuando yo reviso, por ejemplo, cosas escritas por Edgardo Mondolfi. Cuando revisas cosas escritas por Manuel Caballero. Cuando revisas cosas escritas por Norberto Fuentes. Cuando revisas cosas escritas por, ¿qué desea? Por Carlos Rangel. Tú empiezas a darte cuenta de que en realidad nosotros no estamos metidos en nada nuevo. ¿Cómo no? Hay unas cosas que sí son inéditas, porque los tiempos no son los mismos. Pero tú te das cuenta que estamos en Venezuela girando alrededor de lo mismo. Y alrededor de la figura del hombre de fuerza. Por ahí, ahí lo estamos invocando otra vez. Nombre de arma, ¿no? Entonces, yo, yo, yo me pongo a vivir. Hay un anhelo regional. Hay una cosa, además de eso hay otra cosa, Omar. Hay una cosa que nos decía siempre el profesor Germán Carrera Dama. Que es que el venezolano cambió, o sea, que hay una ruptura dentro de la sociedad venezolana a partir del año 45 por una situación básica. Que ningún sistema, que ningún grupo político ha logrado ignorar jamás. Que es el tema del voto. O sea, cuando en el año 45 se dijo a la gente, usted tiene derecho al voto. Y aquí hay que votar de forma directa, universal y secreta. Y tú vas a que tenga 18 años puede votar y las mujeres pueden votar. Eso causó una ruptura dentro de la sociedad de forma tal de que ningún personaje que haya llegado a la política en todos estos años ha podido pasarle eso por encima. Ni siquiera el chavismo. Pero Jiménez, ¿por qué cae? Entre otras razones, entre otras cosas. Pero Jiménez cae por muchísimas cosas desde el punto de vista económico. Pero pero Jiménez no se pudo zafar derecho electoral. Pero Jiménez tuvo que contarse en unas elecciones porque eso estaba ya en la sociedad. Estaba que no, aquí hay que hacer elecciones. Y eso quedó. Y entonces que lo que les solucionó lo que solucionó algunos, bueno, vamos a hacer elecciones, pero nos las vamos a robar. Y eso lo inventaron a Eko y Copellano y masista y causerrista todos. Y después vinieron, vino entonces de todo ese detritus, de toda esa descomposición, termina el chavismo, inventan esta maraña. Y aquí estamos, pero yo no se puede zafar de eso. Cuando uno ve entonces que hay gente como gente estúpida que sigue pensando en el tema electoral. Y te dice, bueno, entonces yo voy a votar por el Conde del Guácaro. Entonces yo voy a votar por María Corina, que viene siendo la... Esto hay que analizarlo. Yo no sé si el Conde del Guácaro es la versión masculina de María Corina o si María Corina es la versión femenina del Conde del Guácaro. Por favor, por favor, no comparen. Por favor, por favor, por favor, que no, absolutamente no. Pero que yo sepa, María Corina no tiene una carrera de humorista, por Dios. ¿Estás seguro? Bueno, para mí no. Porque a mí las estupideces que dicen ya me dan risa. O sea, yo estoy... A ti te dan risa de otra cosa, pero que ella sea una humorista profesional no lo es. Bueno, digamos que es una... que hace comedia involuntaria. Ah, bueno. Es graciosa, diría yo. Y este señor, y este señor es también un tipo que entonces él considera, aparte de eso, que explota unas cosas bien particulares. Esa cuestión de que no, porque es que él tiene no sé cuántos títulos. Y él es doctor. Y yo siempre me digo y pregunto, está muy bien. O sea, yo valoro que una persona haya tenido la voluntad de estudiar y haya sacado unos títulos, pero mi planteamiento es el siguiente. Y la gestión, y la capacidad de gestión pública. Porque... Ah, no, porque es que él es un empresario, tiene mucha experiencia en la cosa privada. Sí, Calmona Estanga también la tenía. Y mira. Macri también la tenía. Y mira. Trump también la tenía. Y mira. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El problema no es... A mí me gusta María Corina, a mí me gusta Condé de Guachara, ese no es el problema. El problema es que en Venezuela no hay solución electoral, no hay un sistema electoral transparente, y todo aquel que ande pensando en votar es un imbécil en medio de ese contexto. Es un imbécil, sea por quien sea que quiera votar. Aquí no se trata de si voto por este, voto por este. Aquí se trata de que no hay un sistema electoral que le permita a usted decidir con el voto. Y si usted no ha visto esto, usted se merece a Maduro. Y se merece esa maldita oposición falsaria. Y se merece los gorgojos en el frijol también. Y el cartón disfrazado de atún. Toda esa vaina se la merece por pendejo. Porque ya basta. Porque son 23 años. Y Maduro tiene 10, va a cumplir. El 19 de abril Maduro cumple 10 años en el poder. Y todavía sigue la gente con la misma estupidez. Hay que votar porque si nosotros votamos, ganamos. Porque cuando nosotros votamos en el 2015, ganamos la oposición, ganó la mayoría. Y usted de verdad cree que se ganó la mayoría en el 2015 con todo lo que hicieron después. O sea, todavía hay que explicar esa vaina. Para que sigan apareciendo imbéciles aquí diciendo que yo voy a votar por un mobiliar codina. Yo voy a votar por el conde del guacharo. Por favor, vaya y agarre. Vaya al guaire. Vaya al guaire. Agarre un pupudrilo. Inscríbalo en el CNE y vote por él. Y cásense con él. Pero basta ya de decir la estupidez. Que estamos muy viejos para la gracia ya. ¿Hasta cuándo, carajo? Basta ya. Mira. Vamos a hacer la Maduro. Alias el Mientras Tanto. Rebautizado por Enrique Capriles como Mientras Tanto. Es un momentico. Es un momentico ahí. Bueno, decía Gardel. 20 años no es nada. Qué febril la mirada. 10 años que son. Imagínate tú. 10 años no es nada. Una conchita de ajo. Vamos al corte comercial. Y venimos con más de Y así nos va. Que ya no es santo. Porque ya pasó la Semana Santa. Pascua de Resurrección ayer. Y nosotros hemos venido recargados. Ya venimos con más de Y así nos va. RCR se está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter. Arroba RCR 750. La radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Sefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Sefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Sefar Universal. Tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara Yerrantes por RCR 750 AM Yo creo que es una buena manera de permitir que la gente comente, abrir los micrófonos, ¿no? 4-8-2-9-7-50 es nuestro número telefónico. 4-8-2-9-7-50. Vamos a tratar de, porque nos lo han dicho mucho también, vamos a tratar de abrir los micrófonos todos los días para que más gente participe. Ha participado mucha gente las últimas veces que hemos abierto los mensajes. Fíjate, una de las grandes cosas es, aquí dice Vinicio Campos, te entiendo Daniel, ¿cuál es tu opción? ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, lo primero que se puede hacer es no ser un imbécil preguntándole a los demás qué es lo que tengo que hacer. Yo no necesito que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Ya yo decidí. Yo a estos bichos no les creo más. ¿Por qué? Porque eso no es una oposición. ¿Por qué? Porque aquí hay un sistema chavista de tres patas. Ese sistema chavista de tres patas cuenta con una oposición hecha a su medida. Entonces esa pregunta, ¿y tú qué propones? Oye, esa pregunta, ¿y tú qué propones? Es para gente que toma agua del guayre y come fríjol con gorgojo. Yo no tengo por qué estar reponiendo estupideces. Oye, 527 programas en mi canal. Diez años de programas diarios en este canal para que venga un pendejo con gorgojo a preguntarme yo qué propongo. Coño, vale, vayan a pescar en el guayre, vale. Vayan a alimentarse mejor. Pero si tú te propones, no te comprendo. No, 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 vayan a trotar. Vayan a trotar, que cuando usted trota, oye, las endorfinas ayudan a que usted tenga mejor forma de ver. Mira, llegó alguien trotando por el teléfono, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llaman? Alba Medina, Alba Medina de Estampa. Mira, Alba Medina, Alba Medina, Alba Medina, Pórtate bien, Alba Medina, Alba Medina. Ay, Daniel, cuando tú estés a Estampa y Neomar, vamos a hacer eso y más, ¿ok? ¿Tú sabes lo que hizo Alba Medina, Neomar? ¿Sabes lo que hizo? Alba Medina agarró y se montó una foto comiendo pescado frito. Hice pargo frito con yuca, ensalada, tostoli, queso, aguacate, limón. ¡Basta! Yo no pude con el mío, con eso les digo todo. Ay, por error. Pero ese no es el tema. El tema es que el licenciado, mi queridísimo Neomar Hernández, estuvo de cumpleaños y no hubo programa para felicitarlo. Yo quería manifestarle a Neomar, además de mi cariño, que él sabe, mi admiración y mi respeto. Neomar es un ejemplo. Así como el muchacho que llamó en estos días de Barquisimeto, que él quería que le hiciera. Miren, Neomar es lo que se llama un rol model, un modelaje excelente para cualquier muchacho que está iniciando vida. El estudio, la preparación, como lo ha dicho él varias veces, no viene de familia, de dinero. Lo que mejor le dieron a su papá y su mamá fueron los principios y los valores y la educación. Entonces, esta es la Venezuela, esta es la juventud, este es el futuro. Gente como Neomar Hernández, felicitaciones, que Dios te bendiga. No te pudimos felicitar por su cumpleaños, pero hoy yo lo hago. Te quiero. Gracias, Alba. Me puse rojo, me puse rojo, pero para ver. Perfecto, que el pasado, es necesario decir lo que no lo dijimos, que el pasado miércoles nosotros íbamos a salir al aire, pero el pasado miércoles era el día de cumpleaños de Neomar Hernández, que es mi hermano de otra madre, y era el día de cumpleaños de mi hermano, de mi misma madre que vive aquí conmigo. Entonces, Neomar Hernández andaba haciendo de las suyas por ahí. No, hice porque hizo Rubiera, no hice Rubiera, no hice Rubiera. Y nosotros estábamos por aquí, bueno, también echando una celebradita un poquito, pero el miércoles antes no salimos al aire, pero en todo caso, el señor Neomar Hernández le fue bien allí. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Joan Colina desde Caracas. Joan, bienvenido, adelante. Digo, bueno, primero para felicitarlo por el excelente programa. De verdad que todas las tardes no me lo pelo. Y bueno, me gustaría saber qué saben de la trama también de corrupción de Rotondaro, que ese también está hasta los tequetekes con el tema de corrupción. Gracias y buenas tardes. Gracias, Joan. Bueno. Hace años que no se sabe de Rotondaro, ¿no? La última vez que lo ubiqué estaba junto a la plaga de la, o que fue ministra también, la SADER, estaba en la República Dominicana y que había montado una clínica allá, supe yo, además, ¿no? Coño, pero será para matar a la gente. Bueno, sí, mata sano, sociedad anónima, porque eso es una lacra. Rotondaro quebró el seguro social, creo que más de dos veces. El seguro social, el banco industrial y el hipódromo en Venezuela han sido los entes más quebrados en la historia de Venezuela. Y no desaparecen, los quiebran, resucitan, los vuelven a quebrar, resucitan. Quiebran, los quiebran, quiebran, y vuelven a quebrar, y vuelven a quebrar, y vuelven a quebrar. Y la señora SADER, que era coronela, ¿no? Coronela, ¿eh? La coronela SADER. No, 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 porque ella era, ella era de la Armada, ¿no? No. Ella era de la Armada. Ella era de la Armada, yo creo que ella era. Ella era de la Armada, porque yo la recuerdo. Eran dos, era ella y una que tenía la BEMBA así. ¿Qué voy a decir? ¿Qué se llamaba ella? ¿Qué era ministra? ¿De qué era que me ministra ella? No, es que tenía la BEMBA así. Es que la señora SADER es pediatra, imagínate tú, por el humildo. Claro, ella es asimilada. Ella es de la escuela para asimilados de la Armada. Sí. Y había otra, otra que tenía la BEMBA así, que era la de, la de, que era de la aviación, también asimilada. Y las dos, y recuerdo yo que... No, mira, SADER era de la aviación. SADER era de la aviación. Ah, es SADER era de la aviación. Entonces, la otra es la de la Armada. La otra era la ministra de la Armada. Debe ser. Porque yo la recuerdo a las dos en el entierro de Chávez, cuando Chávez se murió. ¿Sabes que Chávez se murió, no? Y no volverá. Hace un par de años. Sí, la recuerdo, la recuerdo a las dos con el uniforme de Gala cada una. Haciendo el ridículo. Y después, bueno, de Gala el robo que se pegó la SADER y se fue para el carajo. Aquí dice, a los que apoyaron a Guaidó y siguieron con la violencia. ¿Cuál violencia? ¿Cuál violencia? Una pregunta, ¿cuál violencia? Eso es interesante porque vengo de abajo y he vivido las malas gestiones. Ok. Todos hemos vivido las malas gestiones. No sé. ¿Tenemos más llamadas a producción? No tenemos más llamadas. Ah, ¿qué me dice? ¿Cree que con su nivel de violencia? Ay, vete de aquí, come gorgojo, maldito, pobre diablo. Mensajes, mensajes a través de YouTube. Luis González, bendiciones muchachos. Sigan informando y dejando en alto la radio difusión venezolana. Saludos, Elizabeth Agreda. Ibelia Leones, igual. Evelyn Orellana. María Maxey, gracias por tus palabras de cumpleaños. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ángel Rafael Carvajal. ¿Qué hace esa gente que quiere votar en el programa? Si saben cuál es la opinión de Daniel y de Neomar sobre eso. Bueno, porque bueno, porque se hacen los huevones. Aún gusta sacar la piedra, gusta sacar la piedra. No, y los mandan, los mandan. Claro, porque hay un problema y hay una cosa que decirle, Omar Hernández, y esto es importante. Y lo voy a decir sin modestia. Este programa lleva 10 años. Este programa lleva 10 años al aire. Este programa ya sí nos va. Y este programa tiene una audiencia allí, que no será una audiencia de 100.000 personas, pero es una audiencia sostenida. Si usted revisa los números que tiene este programa en el canal de Radio Caracas Radio, se da cuenta de que este programa tiene una visualización diaria de por lo menos 10.000 personas. O de al menos 10.000 visualizaciones, que por cada visualización puede haber más de una persona. Eso, eso, ay no, CNN tiene un millón. Sí, es verdad. Pero esas 10.000 visualizaciones es de personas que están interesadas en la política venezolana, que son muy pocos, pero están interesados. Es un público cautivo, y por eso es que necesitan los falsarios, los protibularios, y los malditos chavistas arrastrados, participar en este programa y meter sus mensajes aquí, porque saben que los que están aquí les interesa el tema. Y por esa razón pretenden utilizar esto como tribuna, y por eso es que aquí no le damos tribuna a malditos. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Muy buenas tardes, caballeros. Desde Curramba, Barranquilla, el señor Elías David Pintón Fernández. El pan número uno de la 10 de la Bajaría. Los más informativos enemigos de todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo les va? Muy bien. Adelante, le escuchamos. ¿Perdón? Le escuchamos. Sí, le escuchamos, señor Pintón. Adelante. Oh, bueno, excelente. No, pues, mis amigos, yo les estoy escuchando eso y, como decía Daniel, lo bueno es que de esto es cómo se está poniendo de mal, ¿no? Y sí, mucha cercanía del petrismo con este régimen totalitario de Maduro y Chávez y Colombia ya la estamos viendo la situación como tal, cómo esa cercanía está afectándonos como ciudadanos y con este precio y con esta atroz Semana Santa que, gracias a la reforma tributaria que hizo Petro a nuestro país, la arruinó completamente el sector turístico. Quiero aprovechar y es que hace unos días, unos días atrás, una semana, hice una convocatoria el 11 de abril, pero haciendo la unidad como colombianos que somos, se invita a todos los colombianos y a los venezolanos que sienten esta gran patria colombiana como suya a salir a protestar el 22 de abril contra Petro sacando nuestra bandera y nuestro orgullo porque es inadmisible, perdónenme mis señores, que un gobernador como es el señor Ospina de Cali nos diga de golpistas y nos trate de todo, solamente porque no compartimos su doctrina chavista o petrista. Nosotros, los colombianos, sabemos lo atroz que pueden ser estas ideologías y chavistas del siglo XXI y no nos van a arrebatar de eso. Yo, antemano, les agradezco esa campaña que han hecho por años por la libertad y la prensa libre y más que un ELN nos amenazó unos periodistas aquí en Colombia, ustedes lo saben muy bien. Les mando un gran saludo y recuerden que yo soy el fan número uno de Daniel. Muchas gracias, el señor Pinzón desde Curramba. ¿Tú sabes qué? De Curramba, bueno, para empezar la música currambera, y en Curramba había unos festivales de música donde iba mucho artista caribeño y venezolano, las ferias de Curramba. Pero tú sabes que de Curramba era buena parte de unas muchachas que iban a Venezuela, sobre todo a Caracas y a la autopista Caracas-La Guaira, eran la mayoría de las vendedoras de conservas de coco ahí, eran curramberas, eran curramberas. La gente creía que eran de La Guaira, no, 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 era currambera. Yo no sé cómo llegaron ahí. De Curramba para Caracas. Vamos con una llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Buenas tardes, de Omar y Daniel, le habla Eduard Pérez. Hola Eduard, bienvenido, adelante. Bueno, mira, primero, reportar el programa, la sintonía, y segundo, tras lo que dijo Daniel, de la audiencia sostenida, que tiene este programa, que tiene 10 mil oyentes, yo creo que tiene más, porque hay quienes no llaman y oyen, pero este programa tiene algo psicológico, que no desaparece de la mente de la gente, yo lo he comprobado, ¿verdad? y siempre está el recuerdo y la intención de oírlo, yo lo he comprobado y es así, por eso lo oiremos por siempre y la audiencia va a seguir aumentando. Gracias, gracias Eduard. Muchas gracias, por aquí nos dicen que no tienen audio en Instagram, deben tenerla, porque... Bueno, vamos a ver, a chequear eso, porque tenemos que ir al corte. ¿Cómo al corte? Rapidito, y ya venimos con más. Escuchamos y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en 10 países. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. ¡Contáctame! Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bowham Back. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bowham Back. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios. al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bowham Back. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhamback.com y comienza a brillar. RCR 750 AM Porque lo bueno une Les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM Bien, estamos de vuelta en Y así nos va. Mira, Daniel. Hay más llamadas telefónicas, pero vamos a leer comentarios, amigos. Antes de los comentarios, mañana la invitación. Yo mañana no estoy acá en el programa, pero la razón está bien fundamentada de mi ausencia. Mañana voy a presentar el disco de nuestros amigos de Agente Extraño, la banda de punk de Venezuela, la banda que no se rinde y alza la voz contra las injusticias, contra el chavismo, contra todo lo que está ocurriendo en el país. Mañana presentan Vivir Callados no es Vivir, el más reciente disco de Agente Extraño, lo van a presentar en la Sala Cabrujas en Los Palos Grandes, pero es Los Palos Grandes abajo, casi que en la Francisco Miranda, al lado del Parque Cristal, está la Sala Cabrujas, famosa sala cultural del municipio de Chacao. Cuatro de la tarde, entrada libre, y bueno, ahí voy a estar con toda la comunidad Ponqueta. No, pero acérquense allá y con el honor de presentar. Llévate unos libros también, el que quiera comprarte un libro que te lo compre, ahí de una vez. Ah, no se me había ocurrido, quizás. Que toman la foto ahí, no vayan, porque eso no se presenta todos los días, Neomar Hernández presentando una orquesta, una banda de rock que además es de rock de protesta en la Venezuela del chavismo. Ustedes se van a perder de eso, que de paso es gratiña. No, por favor, vale. Vayan, vayan, y mañana lo dejan solo aquí, solo te dejaré, esa es la canción. A la gente, a gente extraño, está Cuerda Dura, y está esa gente ahí, esa gente. A la Cuerda Dura. Bueno, por ahí además de eso me prometieron un disco, esa gente me prometió un disco. No, te tienen un disco y una franela, la cosa es como te lo voy a entregar, pero bueno. Ah, no, bueno. Ah, por ahí viene. Usted vendrá, Esto puede ser como menudo, puede venir un reencuentro, Daniel Neomar, por ahí. Véngase y se lo traigo. Este, aquí me dice Daniel, comercialista. ¿Comercialista? No, no soy comercialista. Comercialista, eso sí. Yo no sé qué es comercialista, yo no sé si usted, quizás si usted aprende a escribir y nos dice bien lo que quiere decir con mucho gusto, yo le doy respuesta a su planteamiento o lo mando al carajo, cualquiera de las dos cosas, lo que más me provoque, porque usted sabe que yo soy así y el que ve mi programa y el que ve mi programa lo sabe. Ahora, fíjate tú lo siguiente, hay dos cosas importantes en el marido. Ahorita, en este momento. Número uno, en medio de toda esta polvareda que ha dejado la lucha interna por el control de las mafias del chavismo, el chavismo anuncia con bombo y platillo que después de 25 años, después de 25 años en el poder, han decidido cambiar la cédula. Y entonces uno se pregunta, van a, ok, van a cambiar la cédula. ¿Por qué van a cambiar la cédula? Bueno, porque van a cambiar la cédula y te van a obligar a sacar la cédula para sacar pasaporte. Y entonces ahora todos los venezolanos que están fuera de Venezuela y a los cuales asaltan en los consulados y en las embajadas esta partida delincuente, ¿verdad? Con 200 dólares por sacarte un pasaporte, 100 dólares por adelantarte una cita, 300 dólares por darte que si los datos de no sé qué, no sé qué, unas cuestiones que son gratuitas, 4 mil dólares por darte un pasaporte de un día para el otro y toda esa cantidad de barbaridades, ¿verdad? Bueno, ahora van a guisar también con la cédula estos malditos, estas lacras, estas basuras, ¿no? Eso es lo que van a hacer, o sea, saquemos, no, 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 que quede, sí, bueno, que van a controlar las elecciones, ya las elecciones están controladas, ellos no necesitan una cédula nueva para hacerlo, no la necesitan. Para sacar el real a la gente, tener una excusa para lavar, porque también era, entonces, por supuesto, ahí tú los verás decir que hay la cédula más arrecha del mundo, la cédula más grande, una cédula que es tan arrecha que tira pata de Kung Fu, mira, la tal y no sé qué. Es la cédula que tendría Bolívar el Libertador. Ay, entonces la foto va a ser una foto, un avatar de estos móviles que entonces se ve y entonces se mueve. 4D, va a ser una, exacto, tú la puedes ver de lado. No va a ser una foto, va a ser un video. Es como Héctor Lavó, la ves de frente y parece que está de lado. No, no va a ser una foto, va a ser un video que se va a mover. Holograma. Hola, soy Neomar Hernández. Exacto. No, 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 La otra cosa, Neomar, ya para despedirnos, es la siguiente. Yo creo que es necesario que la gente entienda muchas veces a leer entre líneas y a formarse a su propio criterio. El sumarse a causas sin conocer el fondo de las mismas puede llevar a situaciones donde usted termine viendo cosas nefastas y me estoy refiriendo en los pocos minutos que quedan a que nosotros los que somos enemigos de China por el hecho de ser enemigos de China. Yo creo en una frase. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Yo no acepto que una persona que se haya declarado enemiga mía tenga tener yo al lado una persona que diga ser amiga mía y sea amiga de mi enemigo. Eso no lo acepto pero no todo enemigo de mi enemigo es mi amigo. Nosotros somos enemigos de China y China es enemiga de la libertad. Sí, pero eso nos hace a nosotros automáticamente tenemos que darle solidaridad automática al Dalai Lama. No, aquí el Dalai Lama lo convirtieron en un icono pop y entonces el Dalai Lama es un icono pop hay películas, hay cosas, hay verdad y entonces está Brad Pitt y entonces está aquel y está el otro y todo el mundo va y se abraza con él y hay que chévere una foto con el Dalai Lama símbolo de lucha y tal y no sé qué y mira el Dalai Lama y mira qué bonito. Porque es un faranduleo Daniel. Ahí salió el Dalai Lama dándose besos de lengua con un niño en video una de las cosas más asquerosas que he visto yo en mis 42 que voy para 43 años ver a ese tipo y entonces además de eso lo que yo pensé fue lo siguiente y el tipo lo está haciendo delante de la gente y a sabiendas que hay una cámara enfrente que harán cuando están en privado Dios mío esta gente y entonces yo decía que esa cosa que le han lanzado en su momento del Pixagate era mentira pero entonces salen estos bichos y uno dice Dios mío pero entonces aquí qué es lo que está pasando salen en España y te meten en una ley donde liberan un poco de violadores y pederastas la gente de la izquierda donde te normalizan una cantidad de barbaridades donde hay unos escándalos de pederastas en todas partes del mundo y ahora aparece el tipo este dándole besos de lengua a un niño frente a la cámara ¿qué te puedo decir que ya tú no sepas? esa es una de las victorias mira con ese video le han dado una victoria a China la victoria de opinión pública más rutilante que se le ha dado a China en los últimos 30 años es ese video del Dalai Lama dándose besos de lengua con un niño frente a una cámara porque a partir de este momento China va a decir por eso es que nosotros estamos en contra y por eso es que lo vamos a arrasar y si en este momento entra a China y arrasa hasta el último monje tibetano no va a haber en el mundo una persona que le quita la razón a China después de ese video sea o no sea legítima lo que el planteamiento y ahora me pongo yo a pensar podemos creer en la legitimidad del argumento presentado por el Dalai Lama todos estos años después de haber visto esa actitud del tipo frente a una cámara para la reflexión nos vamos por el día de hoy gracias a todos por estar ahí acompañándonos como todos los días ya lo saben mañana sala cabrujas en los palos grandes presentación de vivir callado no es vivir de agente extraño y nosotros nos reencontramos todos el miércoles mañana Daniel Sol hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcf 750am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente de Neomar Hernández certificado número 25 mil 178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social este programa fue presentado por radar gasolina donde está la gasolina seda montgomery tu rialtor de confianza en tenesí y todos los estados unidos maria consuelo migues con cefar universal tus trámites migratorios al alcance amarantas catering más que catering un arte hecho canapé viaja a bajo costo bueno bonito barato y bastante una vida en cinco años el libro que todo migrante debe leer los secretos mejor guardado de escocia con hablemos de escocia en castellano las carteras originales están en boham back front distribution excelencia en insumos médicos y